Oigan, y no podemos dejar de preguntarnos por qué si es este mega jaulón, hay algunos pajaritos que están en una jaula un poco más chiquita, cuéntanos un poquito más. Bueno, en esta jaula que tienen aquí es porque estas aves son un poco más agresivas, entonces ya que pasaste con la cuarentena, se sacan en las jaulas con las demás aves para que se empiecen a conocer, para que a la hora de liberarlos no haya agresiones entre las mismas y puedan estar un poco más, más a lo ambiente, digámoslo así. Oye, se ven súper bonitas, pero ¿qué tipo de agresiones son las que pueden ocasionar? Como son aves muy territorialistas, pueden entonces empezar a combatir por nidos, a combatir por hembras o por machos, y entonces se empieza a ver lesiones desde que se arrancan las plumas o se pican las patas, y es lo que tratamos de evitar para que las aves estén tan... Como es un lugar de exhibición, tenemos aves que estén en un buen estado. ¿Se llegan a matar entre sí? Pues sí, si está el caso, si no hay esa prevención antes de soltarlas, puede darse el caso que sí. Oye, ¿hay por ejemplo dentro de todas estas aves, en esta jaula o en sí, en el aviario en general, ¿hay alguna especie de líder como de todo el grupo de su especie? No, aquí todas las aves, por la especie, son todas de convivir en grupos, no hay ningún líder, todo, sino más cuando es la época de apareamiento, son parejas y es lo único que hay, y cada pareja ya es un desunido nada más. ¿Son parvadas de todas las especies o se empiezan a dividir entre ellas? No, se vienen las parvadas por especies, hay de agafornis, hay de nefas y hay de rayanos por cenarios. Oye, y cuéntanos un poco, ¿la gente también de repente puede venir a este lugar y regalar o dejar en este lugar las especies que ya no quieren en sus casas? Se puede decir que no están aves como las que tenemos aquí en el aviario. Aquí lo que tratamos de hacer es que si la gente no las puede mantener en sus casas, pues se las dimos para que las aves puedan tener una mejor vida, una mejor alimentación. Y también les comentamos a las personas que no compren las aves, pues no, por comprarlas, ni en el espacio que las aves puedan dar en casa. Esto puede generar una situación peligrosa y también complicada aquí en el Distrito Federal. Ahorita vamos a seguir platicando de ello. Por el momento, vámonos a esta información. El Tour de France va a ser escenario de una llamada a la ecología, al cuidado del medio ambiente. Vamos a verlo. La Tour de France inicia el próximo 2 de julio, como se ha hecho desde 1903, cuando la famosa Vuelta Ciclista se corrió por primera vez. Para esta prueba, el Sky Team se reportó listo y en su presentación mostró quiénes serán los ciclistas que lo conforman. Conscientes del daño que le hemos causado al medio ambiente, a las selvas y a los bosques tropicales, con la contaminación, los gases de efecto invernadero y la tala inmoderada, los miembros del equipo británico rodarán en sus bicicletas a favor de la protección de estos entornos verdes. Esta es una gran oportunidad para usar el equipo para promover esta campaña. El ciclismo es un deporte muy verde y para nosotros está muy cerca de nuestros corazones. El objetivo es tratar de salvar un billón de árboles de los bosques tropicales, así que es algo que realmente debemos apoyar con todo. Precisamente para fortalecer esta campaña, la presentación del equipo se realizó en un tradicional sitio londinense conocido como el Jardín Kew, en medio de un paisaje completamente verde. El objetivo principal es rendir al máximo de nuestra capacidad para el bien del equipo y todo lo que está con él. Tomamos cualquier resultado que obtenemos, sea cual sea el tiempo, y es en eso en lo que nos concentramos al máximo. Esta vuelta ciclista se disputa en los maravillosos paisajes que brinda la geografía francesa, que van desde las altas montañas enclavadas en los Pirineos hasta llegar a los Campos Elíseos en París. TBCN, Lucio García. TBCN, Lucio García.